La fecha de clásico se jugó, el clásico casarense para mí, entre Deportivo y Atlético. Ganó Atlético 4 a 1 con 4 goles de Celeste Mora. Yo le digo que si tenía la oportunidad de llevarte la pelota, te la llevabas porque... Una pelota, ahí como es, una pelota casi media, una pelota y un gajito. Mal, mal, porque siempre se llega cada 3. Que era una pelota y un cuartito. Y para el lado de Deportivo, Agustina Suígar de Penales. Me sorprendió, a ver, no digo que sorprendan al resultado porque Atlético no pueda ganar, sino por cómo venía uno y cómo venía otro. Si bien Atlético venía en levantada, Deportivo venía siendo de los mejores equipos del torneo. Y era el puntero del campeonato. Para mí, haciendo un análisis del partido más que nada, los goles de Atlético llegaron también por algunos errores en la defensa de Deportivo, en algunos sectores de la cancha. Y bueno, también yo creo que fue gran parte de eso, pero no vamos a sacar el mérito del gran trabajo que hizo, del planteamiento que hizo Raúl Queriz a la hora de afrontar este clásico, ya más allá de que venían con... No teniendo buenos resultados a Atlético. Entonces, como que le dio un plus el ganar. Ya se había arrancado desde el lunes eso del clásico, el clásico entre las jugadoras. Es más, cuando lo tuvimos acá, tuvimos... A las chicas les preguntamos de cómo era vivir un clásico en el fútbol femenino. Pero bueno, el clásico se lo quedó Atlético ganando 4 a 1 y eso le hizo su mal para estar con los de arriba. Que en un ratito vamos a estar viendo la tabla de posiciones del fútbol femenino que está... ¡Qué arde! El segundo partido se dio entre Quiroga y San Martín. Quiroga, que realmente viene sacando empates. En la primera fecha sacó una victoria, pero viene haciendo partidos ajustados. Le ganó... Empataron 1 a 1 ante San Martín, para el gol de San Martín, Celeste Gutiérrez de penal. Y para Quiroga, Baigorria María, que fue de... Ahí tenemos en pantalla los resultados, cómo salieron en lo que fueron cada partido de la fecha número 6. Ya casi terminamos la fecha y después se vienen los cruces. En esta fecha había quedado libre Argentina 78. Así que... Y otro resultado. Un partido parejo el de Quiroga-San Martín. Eso te iba a preguntar. ¿Fue sorpresivo el empate? No sé si fue sorpresivo porque Quiroga viene sacando resultados importantes. Recordemos que en el último minuto de la fecha número 5 le empató a Agropecuario casi en el final. Son partidos que no se te pueden escapar de las manos, pero en esta ocasión Quiroga hizo el primer gol y después lo hizo San Martín para dar la igualdad. Pero un San Martín que le está costando remontar. Arrancó bien las primeras fechas y después como que se fue un poco estancando. Pero más allá de que, como decíamos, que para mí el que más refuerzos había traído en el campeonato era San Martín. No estamos viendo el San Martín que realmente le gustaría ver al público, a los que siguen el fútbol femenino. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la próxima fecha que sería la última que se va a estar jugando. En el tercer partido lo tuvimos a Boca, Carlos Cazares y Agropecuario que Boca le ganó por 2 a 1 a Agropecuario con dos goles de penales de Marianela Méndez y el gol para el lado de Agropecuario lo hizo Melina Irre de tiro libre. ¿Con un poco de polémica? Hubo bastantes polémicas en el partido. Hubo bastantes polémicas. Les digo, se empieza a picar el fútbol femenino, ¿eh? Ojo, ojo que el fútbol femenino empieza a estar competitivo, empieza a estar lindo, todos quieren ganar, todos tienen su fórmula, así que empieza a estar lindo el fútbol femenino. Yo creo que empieza a estar lindo y también creo que muy parejo en lo que va de la competencia porque si vemos la tabla de posiciones que ya la vamos a estar diciendo en minutos más, nadie se quiere sacar ventaja. La fecha pasada estaba puntero deportivo y ahora lo tenemos a Boca con el triunfo del fin de semana. Yo creo que es un torneo bastante parejo entre todos los clubes. Vamos a ver si hay... Vamos a mostrar en pantalla lo que es la tabla de posiciones de lo que es el femenino. Lo vemos ahí, primero a Boca con 11 puntos, segundo viene Deportivo, ahí nomás con 10 puntos, después viene Atlético con 8, Agropecuario 8, San Martín 6, Quiroga 5 y Argentina 78. Si hoy terminara la fecha, si se terminara la primera parte de la zona, Boca sería el ganador de lo que sería esta primera etapa. Ahí quedaría Deportivo, jugaría ante Argentina 78, Atlético ante Quiroga y Agropecuario y San Martín sería el próximo partido en cruces. Claro, Boca pasaría directo a esperar un... A la final. Sí, no, pero de los cruces pasaría directo a semifinales. Exactamente, así sería más que nada, así que bueno, se espera la última fecha todo, cierra la fecha número 7. ¿Y cómo es la última fecha? La última fecha se va a estar jugando el día sábado, a partir de las 13 horas va a estar jugando el primer partido Deportivo de Argentina 78, el segundo partido va a ser entre Quiroga y Atlético y el tercero lo van a disputar Boca-San Martín. Lindo partido para ver. Necesita el partido de más importancia el primero, porque si gana Deportivo Boca el último partido lo juega con resultado opuesto. Exactamente, lo tiene que decir sí o sí Boca siendo el... Boca me dijo con... San Martín. San Martín que tiene 8 unidades que también necesita sumar para ponerse... No, 6 unidades tiene San Martín. Sí, ya no le alcanza. Y Agropecuario quedaría libre. A San Martín ya no le alcanza. Ya no le alcanza. Igualmente, a ver, por más que no te alcance tenés que ganar para acomodarte lo mejor posible en los cruces para evitar tal vez jugar con alguno de los equipos de arriba y bueno, y ver si podés en los cruces poder meterte entre los 4 finalistas. Le digo algo, en esta ocasión, si por ejemplo Boca pierde ante San Martín que daría con 11 unidades, si Deportivo saca un empate ante Argentina 78 queda con 11 unidades y si Atlético gana queda con 11 unidades. Y como... Primero es... Diferencia de gol, gol en contra y después resultado a favor. Creo que si están empatando todo eso recién al último se pone resultado a favor. Así que resultados entre sí. Por eso lo que veníamos hablando del ajustado que está y de cómo viene el fútbol femenino porque ya en la última instancia se define todo. Pero bueno... ¿En qué cancha se va a jugar? En la cancha atlética. Cancha atlética. Cancha atlética se va a estar definiendo lo que es esta primera etapa del torneo. ¿Libre quién queda? ¿Ninguno? Agropecuario. Agropecuario. Que ya agropecuario no puede salir primero. Exactamente. Y por como venimos tampoco segundo así que se van a dar entre los cruces. Acá hay que esperar los resultados porque en esta ocasión si la quedaría ahora así como está Deportivo sería el segundo con 10 unidades. Así que así está el fútbol femenino casarense. ¿Qué le parece a usted? Realmente apasionante. El día domingo vamos a estar haciendo la transmisión de Boca San Martín. Vamos a estar transmitiendo por Fútbol Femen Casares en vivo haciendo la transmisión de este partido que define muchas cosas ya que el fin de pasado hicimos Deportivo este fin de le toca a Boca y San Martín pero como siempre decimos esto es fútbol hay que esperar los resultados. Y como dijiste está cada vez más parejo porque hoy no se lo puede decir a ver esto si pasaba tal vez hace 3, 4 años atrás cuando vos decías bueno jugabas con Agropecuario y cuando sacaba diferencia sabías que Agropecuario le ganaba a casi todos los equipos salvo a Boca que en algún momento por ahí era el que más fuerza le hacía después le ganaba a todos los equipos hoy ya no hay ningún favorito y ninguno se le hace fácil a ninguno así que veremos qué es lo que pasa hasta el mismo Quiroga que arrancó este año le hace competencia le hizo con Agropecuario a San Martín o sea está más parejo que nunca así que bueno vamos a esperar lo que pasa el fin de semana y bueno cerraríamos el bloque de lo que es fútbol femenino y bueno y enseguida volvemos con lo que va a ser todo Poli ah nos estábamos olvidando al compañero está muy apurada hoy qué me pasa estoy muy apurada me parece que voy a presentar se tiene que jugar el padel no 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 tengo que jugar el padel voy a presentar la entrevista que le hicimos en la cancha de boca a la jugadora de Quiroga que bueno nos tuvimos el placer de que charlara un ratito con nosotras la presentamos a Sofía Biagioni Deportados muy buenas tardes estamos con Sofía Biagioni para Deportados jugadora de Quiroga bueno Sofía muy buenas tardes se llevan un empate como vieron el partido hola ¿cómo están? bueno la verdad que bien empezamos muy confiadas estábamos muy contentas por nada por el partido por la oportunidad de estar en una liga pero bueno se dio el empate también contentas por el resultado porque estamos muy contentas pero bueno recién comenzaron este año arrancaron con el fútbol en Quiroga fútbol femenino recién arrancado ¿cómo se sienten ustedes y cómo vienen con el transcurso de la fecha se vienen sintiendo? bien la verdad que estamos muy contentas por haber entrado en la liga es la primera vez que el club de Quiroga tiene femenino y bueno que participa en una liga así que muy felices por eso estamos recién comenzando así que detiéndole todo a la garra entrenando un montón y contentos ¿cuáles son los puntos altos que se llevan hoy de este partido? oportunidades de gol tuvimos bastante estamos nada viendo qué sucede en el próximo partido viendo cómo terminamos pero bueno es la primera vez que jugás al fútbol no yo ya jugaba en Buenos Aires cuando fui allá pero sí es la primera vez que jugué de once jugábamos de cinco allá así que es todo nuevo ¿qué significa ser de Quiroga y que Quiroga haya hecho fútbol femenino? ¿qué te significa a vos? un short la verdad la verdad que estamos felices estamos muy felices y eso es una breve base para que bueno después se forme desde el comienzo porque nosotras si bien bueno ya veníamos jugando así como más amateur pero somos grandes todas entonces está bueno que haya una base en el pueblo para bueno para que se forme desde el principio bueno Sofía agradecerte para Deportados un placer por la entrevista y bueno el éxito es para lo que queda muchas gracias Deportados 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 venimos a Sofía de jugadora de Quiroga por la entrevista yo ¿saben qué? cuando estoy escuchando la entrevista me arregla porque siempre me pasa algo usted escuchó el viento caía mucho viento o pasa las motos o hay viento le voy a hacer una pregunta que está más empapada en el fútbol femenino ¿por qué no hay chicas dirigiendo el fútbol femenino? le voy a contar una porque fue me pasó el fin de semana y me acordé de usted es más era una de las preguntas que yo te había mandado por privado para que le hagas a las chicas y le gustaría que las dirijan que empiece a haber árbitros o árbitras no sé como se dice la expresión femenino sé que hay algunas chicas sé que me parece que Sele Mora había hecho el curso de árbitros también está en la ley de la camileta y que el otro día participó en uno de los bueno pero le recuerdo que en amistosos que se han jugado Manuel Aquilano también ha estado de árbitra pero con hombres no con mujeres también tengo un recuerdo de haberla visto con hombres también puede ser pero sí sí tengo el recuerdo de que un amistoso o algo Manuela o a fin de año dirigió uno de los partidos le voy a contar una anécdota no para cerrar esto pero ¿por qué lo digo? porque me parece que es lo único me parece que le falta el fútbol femenino para ya estar instalado totalmente en Casares y creo que en la zona me animo a decirlo no conozco otras ligas pero creo que el fútbol femenino Carlos Casares está creciendo y mucho y es de lo mejor de la zona y estaría bueno de que ya a ver no digo mucho pero tal vez una o dos ternas de árbitros femeninos ¿por qué? porque no digo que las chicas se sientan incómodas con los árbitros de Carlos Casares porque yo no creo en la mala fe de los árbitros ni mucho menos pero bueno tal vez la distancia entre la mujer árbitra y la jugadora puede ser otro tipo de relaciones tal vez se pueda hablar de otra forma y por ahí lo pueden entender de otra forma así que me gustaría o estaría bueno de que empiece no sé aquella chica que haya hecho el curso de árbitro que empiece a probar me llegó el comentario que se sumaron más chicas a hacerlo del tema del curso del árbitro que eso está bueno yo creo que en unos meses ya las vamos a estar viendo en la cancha sí me pasó que el fin de semana me fui a a ver fútbol la 9 de julio y el último partido que vi entre Libertad y Agustín Álvarez que tuve la oportunidad de ver a Milagros Baldovino jugando en Libertad el árbitro era mujer era mujer cosa que acá en Casares no vemos ¿y cómo era la relación con la jugadora? era normal era como si hubiese sido con un árbitro hombre las chicas hacían caso la disciplina la autoridad que tenía ella frente a las jugadoras es más pasó una situación donde el director técnico empezó a los gritos y automáticamente ella le pidió lo anunció una sola vez a la segunda vez fue y le sacó a amarillo y ahí fue donde se tranquilizó todo es como que se da igual es más a ver no solamente que dirija el fútbol femenino me encantaría porque que un árbitro mujer pueda estar en frente de un de un partido de la liga casarense de fútbol dirigiendo cualquier tipo de partido porque a ver siendo la autoridad no precisás tener es más es más si sos la autoridad mismo ese rútulo te lo da de poder tener el respeto que se merece y demás así que me parece que lo único que le faltaría al fútbol femenino es tratar de empezar a tener algún árbitro mujer para ¿cómo se dice? árbitro árbitra puede ser también árbitro árbitra pero bueno son cosas que falta que falta todavía implementar en el fútbol pero yo creo que vamos por el camino correcto como decía anteriormente se van sumando más chicas pero bueno para cerrar el bloque deportivo quería agradecer y resaltar lo que fue la entrevista de la semana pasada donde tuvimos la mesa de fútbol femenino completa acá que realmente muy bueno Federico tuvo gran repercusión en las chicas en la gente me pedían el link para ver donde era la nota ¿cuántas visitas tuvo? más de mil visitas como Llanos ¿viste? Ibai Llanos ¿lo conoce? el influencer bueno más o menos así fue la nota bueno pero a lo que digamos es que es muy importante que pase esto en la ciudad de Carlos Casares y que la gente empiece a conocer a las jugadoras y cómo es el torneo de fútbol femenino como siempre agradecer a los oyentes que está del otro lado y nos van siguiendo día a día en este camino que arrancamos ya hace un año y pico compañero tanto ya no un año me parece ¿un año? ¿cuándo fue? no todavía no en agosto en agosto va a ser un año en agosto va a ser un año pero a mí lo que me llama la atención para bien y lo que me gusta es que el acompañamiento que está teniendo el fútbol femenino cada vez que que se juega una fecha el fútbol femenino la gente va se acerca acompaña y bueno eso le da otro otra cosa al fútbol femenino también empecé a ver gente en el fútbol local le digo el otro día en Argentina 78 si bien deportivo es un equipo popular que lleva gente de Argentina también había el futbolero el que le gusta el fútbol empieza a acercarse a la cancha a ver un poco el espectáculo así que me parece que también es un lindo empujón que la gente empiece a acercarse a ver a la liga casanense de fútbol lo que no se acerca que no hay caso es con agropecuario que después vamos a estar cerrando esto realmente es emocionante ver la cantidad de gente que hay en la cancha con fútbol femenino y también me llamó mucho la atención el día de la transmisión tenía casi conectado 30 personas mirando la transmisión de fútbol femenino que eso también es importante recalcarlo de cómo la gente lo sigue y acompaña a las jugadoras más que nada pero bueno queríamos agradecer a todas las chivas que vinieron y a la gente que participó y entró a mirar la entrevista completa de la mesa de fútbol femenino hacemos un pequeño corte y ya nos vamos a meter la segunda parte con todo lo que tiene que ver con el polideportivo y atención quédense en un ratito ahora sí lo podemos anunciar en un ratito al técnico agropecuario Diego Sela hablando de toda la actualidad de agropecuario lo que va a ser el partido Copa Argentina contra Racing y todo lo que se le viene al conjunto Sojero por delante Quédate todavía hay más Deportados TC 4000 en el